¡Hola! Bienvenidos a Buenas Noticias con Limari. Estoy contenta de empezar esta sección ya la tercera edición. ¿Por qué? Yo quiero conocer a las personas que dan servicio a los niños, porque nosotros somos importantes y siempre debemos ser respetados. Por eso quiero que todos conozcamos a Jorge Iván de la Torre. ¡Guau! ¡Tien muchos nombres! ¡Te hago así! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Chocala, chocala, chocala! ¡Chocala, chocala! ¡Eh! ¡Bienvenido a Buenas Noticias con Limari! ¡Hola! Espérate, Limari, no te escucho bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! Voy a hablar más alto. ¡Ajá! 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 Ahora, ahora te escucho, te escucho, te escucho bien. Espérate más o menos. ¡Hola! Ok. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mira... ¡Está muy atora! Sí, se escucha, pero está bien, está bien. Se escucha muy bien. ¡Ay, qué bueno! Ya, ya, viste. Ya, ya se arregló. Ya se arregló. ¿Cómo estás? Yo estoy bien aquí cuidándome mucho en casita con mi familia y tratando de portarme bien. Pero a mí me dijeron que tú tenías otro nombre además de Jorge Iván. Sí, mi nombre en sí es chicle. Me conocen como chicle porque, mira, me estiro como un chicle. ¿Sí? Sí. Me conocen como chicle porque tengo la piel elástica como uno. Y esto llevo ya ocho años diciéndome chicle. ¿Y chicle? Por eso es que chicle se pone una nariz. Sí, la nariz es la máscara más pequeña y es mi pase para conectar y sacar sonrisa en Puerto Rico y el mundo entero. La máscara más pequeña. Pero si es máscara, ¿cómo puede sacar sonrisa? Porque es máscara, lima, máscara de... como la máscara, cualquier tipo de máscara. Yo tengo muchas máscaras aquí. ¿Muchas? Sí. Yo veo gorra y veo botones. ¿Viste gorra? Mira, tengo... Tengo mi pelo rosado como chicle. Como chicle. Mira, yo tengo una bomba rosada. Mira. Una bomba rosada. Mira, ¿qué es eso? Mira, mira esto, mira esto. Mira, eso es como una media máscara. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí. ¿Y qué es eso? Mira, lagarto ¿Qué tú haces ahí? Lagarto ¡Wow! ¡Ay, eres tú! Sí, soy yo Con máscara Mira, y eso Y eso de las máscaras es porque tú trabajas Con niños Sí, el payaso me ha hecho conectar con niños Yo comencé haciendo de payaso En el hospital O sea que tú eres un payaso Puedes poner la nariz porque eres un payaso Porque soy un payaso Esta máscara es de un payaso Y hay diferentes tipos de payasos Están los del circo, los que se maquillan Los que, de todo Hay de todo tipo de payasos con el fin de hacer reír Y entretener a los demás ¡Ay, qué chévere! A mí me gustan los payasos Porque yo me gusta hablar contigo Sí, gracias Los niños son importantes para ti Sí, son muy, muy, muy importantes Ustedes son los que, son el futuro Ustedes son honestos Gracias a ustedes he aprendido a ser yo Sin importar qué A aprender a conectar A ser honestos A dar mucho amor Ustedes son genuinos Y yo pienso que nosotros debemos de De ayudar y educar A todos esos niños que están aquí en Puerto Rico Y en otras partes Para que sigan creciendo Y sean todos unos profesionales Porque ustedes son la semilla Que nos va a dar el gran fruto en la vida Ay, esas palabras son tan lindas Que yo les voy a decir Papi, dame unas galletas para chicle Por favor Una galleta Esa, esa misma Toma chicle Ay, gracias Gracias Mira Qué rica, ¿verdad? Gracias Gracias ¿Dónde tú? Tú dijiste que trabajabas con los niños Y que empezaste a ser el payaso En un hospital ¿Dónde más tú trabajas con niños? Cuéntame de todo Del hospital Mira Yo hago de todo También hago espectáculos de calle A mí me gusta hacer festivales de calle Me gusta de circo en la calle Me refiero en las plazas En las comunidades A donde quiera A donde yo vaya Yo creo en mi propio espectáculo Con muchos elementos Me meto hasta en un globo gigante Y es un globo De seis pies Así como simulando Una burbuja de chicle gigante Mira Mira Yo tengo aquí Una bola gigante Bien grande ¿Tú la quieres? Yo te la presto Para que tú te metas en ella Dale, lánzala Lánzala, lánzala Suéltala, papi Suéltala Ahí Aquí la Qué vida Guau Qué cool Y ahora te puedes meter en ella Cuando haga show de payaso En la calle En el hospital Y todos esos sitios Y también va A una fiesta De una compañía De esas de ahí Donde trabaja papi Sí, de compañía De cumpleaños Sí, de todo De todo Y entonces ahí Lleva varios mis amigos Hola, pollo Hola Qué guapo eres Tú eres la que yo necesito Para que me dé leche Y podamos tener leche En la cuarentena Ven, ven Eso mismo Va a quedar Ahí viene la chiquitita vaquita Gracias por la vaca Ahora vamos a tener leche Ahí está Y tengo otro amigo Estos son los animales Que me acompañan En esta cuarentena Para entretenerme Y cuidarme Bien, nítido Oye Y ahora que tú estás Hablando de cuarentena Y estás en casita ¿Cómo tú trabajas Con los niños Desde tu casita? Pues mira Pues yo he estado Hice un espectáculo live Donde hice parte De mi show Que yo hago Normalmente En eventos Y todo eso Pues lo hice A través de una cámara En vivo Para que me vieran A través de mis redes En Facebook En Instagram Y ahí La gente Se entretuvo Y yo pues busco La manera de enseñarles También mis diferentes elementos Sorpresa Mira Yo hoy Estuve mucho rato Lavándome la boca Y es necesario Que los niños Siempre se laven la boca Cuando se levantan Todas las mañanas Mira Ese es bueno para mí Pero no sé Por qué me corta el cepillo ¿Tienes otro? Ah, no, no No tengo otro Este es mío Tienes que comprarte el tuyo Este es mío Ok, me voy a Pero cuando pueda ir No se puede salir Al supermercado tampoco Demasiado Yo tengo uno pequeñito Mira Ah, mira Este es tu tamaño Que yo tengo la boca Bien grande Mira Qué bonito Tú tienes uno grande Para una boca pequeña Yo tengo uno pequeño Para una boca Perdón Te escuché Así mismo Eso me gustó Oye Así que tú Los niños Y los adultos Los niños Con permiso Y con ayuda De mami y papi Pueden verte Por sus redes sociales Claro que sí Me buscan Y también cualquier pregunta Estamos para servicio Abrí hace poco Mi fundación Que se llama Corazón Elástico Que es para crear Eventos Y también ayudar A los otros artistas Que somos Que trabajamos tanto Para entretener A las familias De Puerto Rico Y es para Echar hacia adelante Llevar una sonrisa Y estirar el amor Por todas partes Me encanta Eso es bien bonito Fundación Corazón Elástico Y la fundación También tiene página De Facebook Sí Así mismo Fundación Corazón Elástico Mira Yo también quiero Que mi corazón Sea elástico Para darle amor A todos A todo el mundo Todos podemos dar amor Y yo digo Todos podemos ayudar No todos tenemos Que ser payasos Pero sí Podemos ayudar Y hacer el bien Porque los buenos Somos más Guau Oye Y antes de que Nos cuentes más De cómo se llaman Esas páginas Y dónde te podemos Conseguir Papi Papi Yo quiero darle Del té Que tú hiciste Para estar saludable A Chicle Porque Chicle Es mi amigo Ya Sí La mía Tachita Papi Ay Gracias Gracias La tengo Que no Él tiene tanto amor Que la taza de té Creció Mira 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 Qué grande Oh Guau Gracias Chicle Uy Qué pasó Me llevé Bien fuerte Con ese té Guau Mira 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 esto La mano Mira la mano Guau Hola Estoy fuerte Yo quiero tocarte Mano Quiero tocarte ¿Qué qué? Quiero tocarte Mano verde Mano Viste la mano La mano verde Grande ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chócala Se fue Me escucha ¿Dónde está la mano? Ahora Ahora Mano Mano La mano está aquí Qué chévere Amoroso Abrazo y pórtense siempre bien Ahora viene Rosita Rosita Guau 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 Hola 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 Linaris Quería dejarles Hola Rosita Mira por ahí están pasando Vendiendo Dona y Martita No sé si se oye Guau Sí la escuché Recuerde A todos los niños Quedarse En su casa Así Nos vemos Adiós Adiós Tú eres doctora Verdad Tiene un estetoscopio Ahí puesto Sí Ella es doctora Ella es una amiga mía Doctora Está trabajando bien fuerte Ahora mismo En estos momentos Que estamos en cuarentena Para salvar muchas vidas ¿Y qué podemos hacer Para ayudar a las doctoras Y los doctores? Mira lo importante aquí Es quedarnos en nuestras casas Porque ellos están haciendo Todo el trabajo necesario Para cuidar a todas Esas personas Y familias Que están pasando Por momentos difíciles Y yo en mi caso Yo era un doctor De la risa Sigo siendo un doctor De la risa Me gustan Los doctores De la risa Yo me voy a quedar En mi casa Y voy a hacer Una oración Por todos Los doctores Y doctoras Gracias Gracias por estar En mi casa Te quiero chicle Yo también te quiero Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Cibernético Para todos Gracias Cuídate mucho Un abrazo Un abrazo Adiós Bye Hasta la próxima Chau Un abrazo Chau Un abrazo Chau Chau ¡Gracias!